Los hombres sensibles de flores están derrotados De nada les valdrá oponerse a la muerte porque la muerte llegará de todos modos De nada les servirá su pasión por la memoria, pues toda memoria es perecedera Y en definitiva, el tiempo es el mejor aliado de los amigos del olvido Pero es obligación de todos nosotros hacer un poco de fuerza por los muchachos de flores Para que su derrota sea más honrosa Recordemos todo el tiempo, no olvidemos nada Ni el color de nuestras corbatas perdidas, ni el olor a tiza y el sudor del colegio Ni el calor del asfalto sobre los pies descalzos Ni el gusto a jazmín en los besos de la noche Ni el aroma de la untura blanca Si nos espera el olvido, tratemos de no merecerlo Y pensemos que después de todo, aunque la victoria final sea de los amigos del olvido Será un triunfo sin festejo, nadie lo recordará jamás Te va a notar Yo soy todo lo que recuerdo y vos Yo soy todo lo que recuerdo y vos Yo soy todo lo que has olvidado Yo me muevo entre las cosas Vamos, entre patas la cansaos Yo soy todo lo que se haciendo Mientras que nos vemos en el tormento Mi kemá